de la Secretaría de Salud de Guanajuato por el asunto del COVID-19 o también conocido como SARS-CoV-2. Como siempre me presento, soy el Dr. Ángel Carvajal Sevilla y me acompaña mi compañero, el director de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Goss Lightyear. Para empezar les voy a mostrar la actualización en Guanajuato, posteriormente les voy a decir las medidas durante esta contingencia y finalmente abrimos las preguntas y respuestas. Les voy a mostrar el programa y la actualización en Guanajuato. Para empezar tenemos 271 casos confirmados en Guanajuato, además hay 470 casos en investigación, hasta ahora hay 3.356 casos descartados, es decir, que dieron negativo la prueba, 74 casos recuperados, hasta hoy 141 casos de transmisión comunitaria y lamentablemente hasta hoy 22 desmunciones por el COVID-19. A continuación les voy a mostrar cómo vamos a nuestro municipio de Celaya. Hasta ahora vamos 15 casos confirmados en Celaya, hay 37 casos en investigación, 5 recuperados, 4 desmunciones, 7 casos de transmisión comunitaria, hasta hoy 27 de abril de 2020 en Guanajuato y aquí en Celaya. A continuación les voy a decir algunas medidas de prevención durante esta contingencia. Como ya sabemos el lavado de manos debe ser muy frecuente. Acuérdense el proceso de la palma, entre dedos, mano en el pulgar, también la otra mano y también en los dedos, es muy importante, el pulgar es muy importante porque se acumulan muchas bacterias y porque también nos mordemos las uñas en algunas. Bienvenidas y bienvenidas.